Conoce el niprés fresco, 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 conoce el niprés fresco, fresco Y bueno, 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 bueno Hola que tal yunos como estas el día de hoy, espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy les trago otro videito bastante bastante interesante, bastante fresquito Así que bueno, empecemos con las noticias de este video Con que el día de ayer se hizo tendencia el nombre de DrossRotsan Y esto porque, bueno, créanlo, ¿no? Se hizo tendencia a Dross por el simple y único hecho de que subió un video hablando sobre el tema de Anonymous y todo lo que está pasando, ¿no? Sí, simplemente por eso se hizo tendencia a Dross. Ya que, bueno, no es de mentir para decir que el canal de Dross está dedicado a conspiraciones, teorías y demás, ¿no? Por lo que la mayoría de su audiencia ya estaba esperando este video de Dross para que hablase de lo mismo. Así que una vez que lo sacó estuvo claro que las personas se emocionaron porque así tuvieron más en contexto sobre lo que estaba pasando con el tema Anonymous y todo eso. Así que esa fue la razón por la cual Dross se hizo tendencia en Twitter. Es la primera vez que veo, por lo menos yo personalmente, que veo que Dross se hace tendencia por este simple y sencillo hecho, ¿no? Por el simple hecho de que sacó un video hablando de un tema viral, ¿no? Que ya el mismo Dross, de tanto, tan acostumbrado que tiene a sus seguidores, o mejor dicho, que dan a la expectativa que tienen a sus seguidores de estos temas de conspiraciones y demás. Ya sus propios fans o personas que ven sus videos lo hagan tendencia por hablar de un tema de terceros, ¿no? Es interesante, es interesante la verdad. Pero bueno, en fin, esa es la razón por la cual el señor Dross Rotsan Ángel David Revilla se hizo tendencia en Twitter el día de ayer, ¿no? Si no han visto el video de Dross, váyanlo a ver para que entiendan un poquito más de las teorías que se están diciendo en internet y de lo que está sucediendo en general igual sobre estos temas de conspiraciones, ¿ok? En fin, ahora pasando a este siguiente tema, el cual es que igualmente Juanpa Zurita se hizo tendencia el día de ayer por Twitter, pero en esta ocasión no fue por algo bueno, por algo que digas, que hizo esta vez una nueva fundación Juanpa Zurita, sacó una nueva serie, pues no, no terminó siendo eso, ¿ok? La razón por la cual se hizo tendencia Juanpa Zurita fue por la siguiente InstaStory que él mismo publicó en su cuenta de Instagram, la cual dice Siendo de otro país, siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas. Este video me hizo tener una perspectiva mucho más completa de lo que está pasando. Estoy contigo, King Baich. Ok, analicemos de nuevo las palabras de Juanpa Zurita, dice En México no experimentamos este tipo de cosas. Es muy difícil poder entender realmente la situación, es decir, el tema del racismo y todo eso. Prácticamente lo que está diciendo Juanpa Zurita es que en México no es muy común esto del racismo, por lo que es difícil entenderlo. Muy bien, voy a arrancar por partes, ¿ok? Primero que nada, hasta donde sé Juanpa Zurita es nacionalidad mexicana, sí, pero según tengo entendido pasó su niñez y parte de su adultez y creo sigue todavía viviendo en Estados Unidos, ¿no? Por lo cual él sí tendría que entender cómo es esto del racismo, ya que él mismo vive en Estados Unidos. Ahora, segundo punto. En México, claro que se vive racismo, o sea, tal vez no por un estereotipo de piel o algo así, pero sí por culturas, ¿no? Por ejemplo, a los que son de grupos minoritarios, de pueblos alejados de ciudades y demás, les dicen indios o pueblerinos, claro que existe racismo. Tal vez no del estilo de decirle a alguien o criticarlo por su color de piel, tal vez no a ese nivel, pero es claro que existe racismo. Es una minoría, claro que sí, pero como sea, existe, ¿no? Entonces eso hizo enojar a los fans y a haters, igual de Juanpa Zurita, en cuestión inicial, y Juanpa Zurita hizo enojar mucho a las personas por este comentario que hizo, ya que era un comentario desinformado y un tanto con un nivel de cero empatía, ¿ok? Porque, a ver, puedo entender por qué puede decir Juanpa Zurita esto, pero también puedo entender, obviamente, por qué las personas se enojaron con él, porque está claro que habló con una desinformación un tanto preocupante. Y ahora, al igual que en Estados Unidos, estoy seguro que es una minoría, una minoría los que aún son racistas, ¿ok? Igual en México son una minoría los que critican esto, pero como sea, no deja de ser preocupante. Así que, bueno, muchos igual empiezan a decir que como Juanpa Zurita es de ojo claro y piel blanca, pues él, ¿qué va a sufrir, no? No es ni siquiera que sea eso, porque al estar juzgando a Juanpa Zurita por tener el ojo claro y piel blanca, igualmente están discriminando. O sea, ese comentario es absurdísimo. El punto es que más bien Juanpa Zurita ni siquiera se ha dado cuenta de cómo ha funcionado su entorno durante todos estos años. Eso es lo preocupante realmente, ¿no? Pero, en fin, Juanpa Zurita también se defendió poniendo el siguiente post en su cuenta de Instagram diciendo A pesar de que estoy comunicando y contando historias todos los días, en ocasiones puedo no utilizar las palabras correctas. Los escucho y los leo. Subí una historia citando el video de un amigo en el que habló del grave problema del racismo en Estados Unidos hacia los afroamericanos. Respecto al cual escribí, en México no experimentamos este tipo de cosas, las cuales expresé de manera poco clara y vaga. Y que dio a pie a diferentes interpretaciones a las que yo me quise comunicar. Intenté expresar que la condición del racismo hacia los afroamericanos en Estados Unidos tiene características históricas y culturales muy particulares que son distintas a las que ocurren en México. Sin embargo, el que sea distinto no significa que diga que aquí no sucede. Simplemente este video me hizo entender la situación del racismo en un país ajeno, sin destacar la existencia del mismo en nuestro país. El cual también es grave. Cualquier tipo de racismo frente a cualquier persona es absolutamente inaceptable. Estoy consciente que hay racismo en México al cual me opongo. Me parece que generar división entre humanos por cualquier tipo de diferentes es completamente retrógrada e intolerable. Ofrezco una disculpa por la manera tan deficiente de comunicarme en el tema, así de sensible. Y tomo esto como una lección. Pero más allá de esto, no perder el foco más importante de la conversación que es que estemos con un momento de levantar la voz en contra del racismo en cualquier parte del mundo y como mexicano, particularmente en nuestro país. Bueno, creo que más bien fue eso, ¿no? Pero efectivamente se expresó de una mala manera Juan Pazaurita. Tampoco era como para cancelarlo ni nada así. Simplemente era algo ridículo que dijo y ya está. O sea, no hay más de qué decir sobre esto, ¿no? A mi parecer. Pero bueno, en fin. Hay que alzar la voz. Claro que sí. Pero nunca llegar a hacer actos delictivos, ¿ok? Ya hacer protestas nivel anarquista ya es llegar a un punto sin retorno en el cual termina afectando todo el movimiento que se quería desde un primer momento, ¿ok? Pero en fin. Ahora pasando ya a este siguiente y último tema que más que nada esto más que ser una noticia, un chisme, es algo que puede considerarse como un meme. Por ejemplo, es de la cuenta de Miss Mazatlán que es básicamente para reír, ¿no? Para reír, aunque en lo personal a mí no me causó gracia porque honestamente es como que... Bueno, a mi parecer puede ser un tanto ofensivo, no lo sé, pero voy a dejar que lo vean. ¡Soy a llorar! Como les comento, a mí no me da gracia, pero, o sea, no quita que pueda ser un meme y ya está, ¿no? La cuenta de Miss Mazatlán no me cae mal. He visto que publica muchas cosas que verdaderamente son relevantes respecto al tema Juan de Dios, Kimberly y también otras cosas interesantes que sí dan risa, pero en general este no me dio risa porque, como les comento, se puede malinterpretar como algo ofensivo, ¿ok? Pero bueno, no quita que siga siendo un meme. Ridículo, pero un meme. Pero en fin, ¿ustedes qué piensan de este viaje chismos? Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes ya que ustedes tienen la opinión de los importantes de todos estos chismes. ¡Oye, oye! Espera, antes de que te vayas quiero recordar que si te gustó el video no olvides dejar tu like porque de esa forma me ayuda. Espero que YouTube recomiende el video con las personas que considere que le pueda interesar mediante su algoritmo. O también pueden darle like para que de esa forma yo sepa que les gustó el video y pueda seguir motivado para seguir creando más contenido de este estilo. O también si gustas me puedes tú apoyar compartiéndolo con las personas que consideres que les pueda interesar alguna de las noticias que vimos en este video, pues puedes compartírselo sin ningún problema. Ya sea a través de alguna red social que tú conozcas que puedes compartírselo a esa persona, pues mándale simplemente este video y pues de esa forma va a estar bien bien informado. Y también ustedes pueden estar bien informados de todo lo que hablamos en este canal. Si se suscriben justamente en la parte de aquí abajo, no sé por aquí, creo por acá. Pueden suscribirse y también activando la campanita les puede llegar la notificación de que acabo de subir una nueva noticia o chisme de su YouTuber preferido. Así que pues eso es todo por mi parte, yo los termino hasta en un próximo video, gracias por ver este mismo. Adiós. Adiós.